Hola amigos de Youtube, soy H de Full Terror Vídeos y el día de hoy les traigo la creepypasta de Suicide Mouse, bueno sin más preámbulo empecemos. Le mando un saludo a mi amigo el Donas. Le mando un saludo a Super Cabrito. Aquí va el vídeo. Este vídeo si me dio miedo, perturbador, aquí les dejo el supuesto vídeo de Walt Disney. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, me llamo Luis, pero todos me dicen super cabrito, el negro, pero también puede decirme el argentino blanco. Vete de mi video, argentino. No, no me corras señor, mires que estoy desempleado, había trabajado de reportero en otro canal de Youtube, pero me echaron porque robo el dinero. Me vale una riata, vete. Dijiste que era super cabrito, ¿verdad? Pues ya te cargo la riata, yo soy Bolsaman. No, por favor no me pegues, eres más subnormal que Andy Ortega. Ya dejen de pelar, subnormales, la concha de sus madres. Bueno idiotas, nos vemos. Entonces, ¿me quedo? Está bien, subnormal. De acuerdo, yo me encargo de la despedida. Esto fue HD Full Terror Videos, nos vemos en la próxima ocasión de Locuendo.